hola cómo están a este es otro vídeo para los que quieren saber ordené hace un tiempito diría yo unos audífonos de la marca beats pero no es la gama alta son unos creo que estaba como a 100 dólares pero un poco más pero lo vendían como a 50 entonces está en una oferta no sabía si lo iban a tener en la tienda y me dio la flojera de ir y lo ordené por internet ya que con la tarjeta me da free shipping o sea envío gratis entonces dije para que me estreso mejor lo ordeno de ahí y eso me evita el viaje no no es que la gasolina esté tan caro bueno si está caro pero cuando tienes un carro híbrido no lo sientes tanto porque te ahorras bastante combustible entonces vamos a ver que es para que me pusieron sé que la caja es pequeñita pero yo no sé por qué me dieron esta carcasa no les digo en serio target ven este espaciote y todo para que me dé esto nada más y ahí está es el beat flex esto aquí sale como ustedes sabrán yo trato de tenerlo en el cuello porque a veces me suelo quitar los audífonos cuando la gente me habla porque con los audífonos de apple tengo que quedarme lo tengo que quitarme los y separa la música y a veces como que eso un poco en lo personal me fastidia no es algo que me emocione tanto hacer entonces este vamos a ver alguna de las cosas que viene bueno así es el audífono y dice que puede hacer bulla hasta 12 horas a ver si tiene los botones para controlar play pausa micrófono se pegan los dos auriculares si es que lo cuelgas y todas sus demás cosas que te vienen a informar entonces espero que se me haga fácil quitarlo de su caja ahorita vuelvo ok si no quieren sufrir tanto como lo que yo estaba haciendo al querer abrirlo de esta forma solo tienen de aquí bueno bits es comprado por apple y yo creo que todos los productos de apple ahora ya son algo así que para abrirlo no me quise en eso pero bueno esto es lo que viene todo enrollado y ahí está los parlantes me imagino que o los auriculares ok lo vuelves y vuelve para adentro y los controles están en aquí bueno no es un lugar que digamos que me emocione pero que se le hace no dice bits y también creo que esto sirve como batería y lo que les dije que esto tiene como un tipo de magneto ahí está según dicen que cuando tú te lo quitas y estos dos se pegan la música se pausa es lo que me dijeron o bueno también lo que vi en los reviews ahora que más te viene yo no sé por qué no te dan un cable más largo pero esto es el cable que te da o bueno al menos es Type-C bueno Type-C a Type-C tengo que comprar más cargadores que sea de Type-C y fast fuel 10 minutos para una hora y media de música wow pruébalo gratis ok Apple Music pero si ya tengo Apple Music no jodan bueno no es que no jodan pero también ahora ya no solo Apple te da su manzanita ahora bits te da su símbolo para que lo pegues en todos lados primero de estos que tengo de Apple tengo un montón de todos los productos que he comprado pero no sé de pegar tanto las calcomanías y aquí que sale como usar play lo quitas pausa lo juntas para cargar y me imagino que debe venir más buds o sea estas cositas estos heads y aquí debe de estar donde les dije ahí estaba y para cargar ahí está entonces bueno pues esto fue el unboxing para que lo miren como es y que es lo que viene en un Beats Flex por si es que lo quieren comprar no quieren gastar algo que sea muy costoso y simplemente ah otra cosa que me había olvidado decirles es que cuentan que si es que tienes un producto de Apple se conecta fácil solo tengo que ver como lo prendo ok si ven nomás lo prenden y está cerca y se conecta así de fácil y como todos los productos de Apple les dice el porcentaje de la batería como yo recién lo estoy usando tiene el 24% y es eso a ver ahorita lo voy a probar que tal es el sonido y ahorita les comento bueno si es que quieren saber que tal da de esta forma se quitan se ponen se ponen ah está algo cómodo otra razón por la cual decidí comprar esto es porque he tenido varios audífonos de Beats y pues me gusta el sonido más que nada cuando escucho reggaetón o algo de rock tiene bastante bass claro que no le igual al Bose Bose es un poco más nítido la música pero mi experiencia con Bose Bose esa marca fue desastrosa 400 dólares por unos audífonos que no me duraron que solo me duró dos años y solo los usé en mis viajes hacia Perú o sea la cual no es que haya vivido todo el tiempo en Perú pero no me duró casi mucho eso fue mi experiencia personal que volvería a comprarlo no creo como dicen los americanos not likely pero bueno esto es el video de los Beats y uno de gama baja claro que no se compara el sonido con los Beats Pro que tengo pero me gusta que es versátil y cuando voy de compras o voy a algún lugar donde que no quiero andar con la tremenda cosa en el oído pues eso funciona bien para mi y como les digo me gusta que lo puedo quitar a lo que con estos no tengo que estar andando este cargadorcito para todos lados bueno ahora si hasta la próxima chao